El gobierno departamental abrió la segunda convocatoria para profesionales de la salud que deseen trabajar en las diferentes IPS del departamento, donde se requiera este talento humano para la atención de pacientes con COVID-19. Se encuentra abierta la segunda convocatoria para profesionales de la salud que deseen trabajar en las diferentes IPS del departamento, donde se requiera de este talento humano para la atención de pacientes con COVID-19. Los interesados pueden ingresar a la página web de la Gobernación del Cesar, www.cesar.gov.co, a través del enlace Juntos por la Salud lo hacemos mejor. Allí se registrará un formulario de datos indicando la disponibilidad de tiempo que tienen para realizar la labor asistencial. Quienes resulten seleccionados en esta convocatoria contarán con todas las garantías laborales a través del Convenio Gobernación del Cesar Fontour para obtener el beneficio de alojamiento y alimentación en los hoteles que se han dispuesto en el departamento para este propósito.